Familias de la colonia Unión Antorchista, ubicada en el municipio de Tepic, Nayarit, pondrán en marcha un proyecto de panadería. Y es que el movimiento antorchista logró la autorización y el apoyo económico por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal para desarrollar el proyecto denominado Pro Panadería, que permitirá a las familias de esta colonia hacer frente a la difícil situación económica por la que atraviesa el país. Eduardo Díaz, presidente del Comité Pro Panadería, informó que la dependencia de gobierno otorgó 150.000 pesos que serán utilizados para el equipamiento de los negocios. En otras noticias, una delegación importante de jóvenes potosinos, en su mayoría universitarios, participarán en el noveno torneo nacional de ajedrez Alfonso Férez Carrasquedo. Informó Uribe Álvarez García Córdoba, representante de la Comisión Cultural y Deportiva del Movimiento Antorchista en San Luis Potosí. El noveno torneo nacional de ajedrez se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto próximos en Chimalhuacán, Estado de México. Para mayor información, la Comisión Cultural y Deportiva del Movimiento Antorchista pone a tu disposición los números telefónicos 01-222-2232-22 en Puebla o 01-55-57-09-7582 en la Ciudad de México. También puedes consultar en esta página web la convocatoria del torneo de ajedrez Alfonso Férez Carrasquedo. Te invitamos a leer el artículo del Secretario General del Movimiento Antorchista, Agiles Córdoba Moral, que esta semana escribe Los Huastecos Vidalgo y su Gobernador, disponible en este sitio de Internet.